El día de hoy realizaremos una vela sencilla de Halloween. Para realizarla, necesitaremos los siguientes insumos. 50 gramos de cera de soya y coco. Molde de polietileno de calabazas número 78. Molde de polietileno. Hojas número 2,405. Un vaso de cristal. 50 gramos de cera granulada vegetal color amarillo. 100 gramos de cera granulada vegetal color negro. 50 gramos de cera granulada vegetal color violeta. Pabilo a 32. 4 gramos de fragancia. Flor de cempasuchil. Mica rojo encendido. Mica dorado oro rojizo. Mica cobre. Comenzaremos pesando 50 gramos de cera de soya y coco. Derretimos nuestra cera y vertemos en nuestro vaso. Mica dorada y roja para dar una tonalidad naranja. Revolvemos bien para integrar de manera óptima el color. Agregamos 4 gramos de fragancia flor de cempasuchil. Integramos y revolvemos. Vertemos en nuestro molde de calabaza. Y dejamos solidificar. De igual forma, vertemos en nuestro molde de hojas. Vertemos la cera sobrante en un vaso. Agregamos mica cobre. Revolvemos. Y vertemos. Ahora, vamos a utilizar nuestra cera granulada de color negro. Y vamos a ir añadiendo paulatinamente para dar el efecto en desnivel que se muestra. Añadimos cera granulada amarilla. Paulatinamente. Y la cera granulada violeta. Nuevamente añadimos la cera granulada color negro. Utilizaremos nuestro pavilo. Y realizaremos un corte para integrarlo en nuestra vela. Desmoldamos la calabaza. Y añadimos detalles con la mica dorada. Desmoldamos las hojas. Y le daremos detalle con la mica dorada y mica cobre. Cortamos el pavilo. Vamos a colocar nuestra calabaza en nuestra vela. De igual forma, añadimos tres hojas. Y listo. Tenemos una hermosa vela sencilla de Halloween. Para disfrutar esta temporada. Aprende, emprende y crea. Con BioAley.